Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. ¡Hey! ¿Qué pasa? Me seguimos con el comentario y estamos en un nuevo vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en MundoMod número 34 con el señor del parapente, Articraft. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Puedo estar con el parapente? O sea, solamente saltas así y ya funciona. Madre mía. Esto puedes ir a toda hostia en un momento, si no necesitamos ni trenes ni nada. Exacto, exacto. Tú puedes ir donde quieras y como quieras, compañero. Yo te lo permito. ¿Has visto qué buena gente soy? Bueno, eso siempre está bien. Sí. Pues aprovecharé para saltar y me voy a colocar aquí encima, que esto a lo mejor te interesa. ¡Uy! ¿Pero qué haces ahí? ¡Qué recorcholis! ¡Qué centellos donde se han colocado! Como ya sabréis, en el episodio anterior descubrimos toda esta zona, que la construimos. Pero por desgracias del destino y tal vez una poca preparación de Articraft en cuanto al audio. Tal vez debería haber hecho una prueba de audio. Puede ser, pero bueno, dejemos esto en el pasado. Aunque, bueno, intentemos dejar esto en el pasado, mejor dicho. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ahora. Y también en el episodio anterior empezamos con el acueducto de Mundo Mods, que vamos a terminarlo hoy. Este acueducto no es solo de decoración, sino que también permite que nos traiga agua y no se nos seque el lago Artic. Hombre, es 100% útil. O sea, sin este acueducto no podríamos hacer nada. Nada, sin este acueducto la vida en Mundo Mods nunca sería igual. Así que, vamos a ver. ¿Qué vas a probar? No, no me deja. ¿Qué es lo que no te deja? ¿Poner un barco en el acueducto? Exacto. O, vale. Artic versus barco. ¿Dónde estás? Sí, sí, espérate, espérate. Allá va, chan, 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 chan. Me da a mí que estoy como en la tierra, pero como parece... ¡Oh, aquí estoy en el agua! Yo confío, yo confío en ti. ¡Vamoo! ¡Hostia! ¡Madre mía! Me ha hundido, Carlos. ¿No? ¿Pero que has hundido tu barco? ¿Qué hago? Eh, comprarte uno nuevo, tío. Somos youtubers, barcos y... Y gameplays. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¡Pues fuertísimo! Así que, bueno, chicos, vamos a construir el acueducto, que si no, no terminamos en este episodio. Y vamos a poner una meta de 1111 likes. Para que sigamos con Mundo Mods a tope. Y, sobre todo, ponernos en los comentarios más ideas si queréis que hagamos otras cosas en Mundo Mods. Que muchas veces nos guiamos por vuestros comentarios que nos ayudan muchísimo. Así que, bueno, Artic, ¿preparado para construir? Ah, va a ser complicado, pero yo creo que sí. Lo que tenemos que elegir es cómo hacer los arcos de abajo. Porque, a ver, a lo mejor deberíamos de hacer unos pocos más de los pequeñitos primero, terminarlos. Y luego vemos cómo encajamos. Me duele decirlo, pero vamos a necesitar scaffolding, tío. Me duele decirlo más que a nadie, pero sí, creo que va a ser necesario. Pues ya sabes, yo tengo por aquí 64 bloques de tierra que los voy a usar ahora mismo sin ningún tipo de reparo. O sea, clarísimamente. A ver, un poco de scaffolding por aquí también. Hay que hacer doble scaffolding. Uno arriba y otro abajo. Claro. Bueno, y uno en el otro lado, si quieres colocar luego también la madera. Madre mía, tengo que hacer más scaffolding que yo qué sé. Vale, venga. A ver, tengo que calcular la distancia entre los pilares, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilar. Vale. Pero del scaffolding, chaval. Madre mía. Del scaffolding. Vale, yo me lo creo. 1, 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7. El problema es que solo tengo un maldito tronco. Y pilar. Uh, pues yo no... ¡Hasta luego, compañero! Hala, que me ha servido el scaffolding. Pues yo no tengo ni un tronco para darte. Ni para prestarte ni para nada. Muy mal. I don't have troncos. Te va a tocar a ti ir a buscar en la mina. Pues sí, en la mina. En el bosque. En la mina voy a encontrar tronco. Maldito Carlos, tío, ya se te va la cabeza. Sí, sí, sí. Pero me pasa porque estoy muy centrado en lo que estoy centrado. Que es construir. Claro, centradísimo. Se te nota un montón de centrado en la tío. O sea, centradísimo. La realidad es que tenemos una preocupación, Artic y yo. Ya sabéis que nos vamos al evento de Madrid. Y claro, tenemos muchos vídeos por delante. Unos más que otros. Y el sueño ya hace media. Ya hace media. ¿Ves? Ya hace media, ¿sabes? En horas. Hace media. Hace media. La verdad es que duermes tres horas hoy. Y luego cuatro mañana y de media habrás dormido tres y media. Yo creo que más o menos... Bueno, también puedes hacer la media tramposa. Duermes cuatro y cuatro mañana y en total son ocho. Tú te vas con eso en la cabeza, pero no has dormido ocho horas. No, creo que no. Aparte tampoco le veo mucho sentido al comentario que he hecho. Pero bueno, da igual. Es el sueño. Un, dos, tres. ¿Cómo? ¿Dónde está lo maldito de romper todos los bloques con un bloque? O sea, con... Dos inútiles y un destino. Ya me estás pegando aquí el no saber hablar, tío. Lo de romper los bloques dándole al shift. ¿Dónde sale, tío? Sí, está sobre la mitad superior de los controles. Es decir, en la barrita. En la mitad superior de los controles. Sí, más arriba de la mitad. Oye, no intentes tergiversar mis excelentes palabras. Recuerda que soy un atractivo hombre. Pero, ok. Y ya está. Tenía que decirlo. Ah, por cierto. Hay mucha gente que está poniendo en los comentarios el minuto exacto en el que yo hago la broma de atractivo. Sois unos malditos genios. Sois increíbles. Increíbles. En el minuto tres y algo, tío. O sea, vi diez millones de comentarios diciendo eso. Es que es increíble. ¿A ti también te pasa? Es increíble. No, a mí no me pasa. Solo lo dices tú. Yo no lo digo. Claro. Yo lo digo porque es la realidad. Si lo dejeses tú es mentir. Y es en plan... Polinarte, que no piensas. Claro, claro. Madre, ya veremos. Cuidado. No vaya a ser que yo ya te ve unas bajo la manga y no te haya contado nada. Esos músculos de Carlos ahí a tope. Músculos yo. Espérate. ¿Con quién pasa el piso? Porque creo que no es conmigo. A ver, a ver. Voy a centrarme porque estoy colocando mal los bloques. Y jamás creí que hacer un... Un... De estos iba a ser tan complicado. Tío, pillar madera con el shift es lo más fácil que he hecho en mi vida. Ya. Y... Hola, y aquella obsidiana, tío. Pero ¿y esto? Uy, uy. Ah, a lo mejor viniste tú. Yo tengo... Claro. Yo tengo una... Una cosa. Si a mí me está costando hacer tanto el acueducto, como lo hacían los antiguos romanos que hicieron acueductos aquí, tío. Esos eran unos expertos. A ver, tal vez es cierto que empezaban desde abajo arriba, no de arriba abajo como estamos haciéndolo nosotros. Y eso quiero es que no complique mucho las cosas. En Minecraft, como no hay gravedad, también te lo digo yo. Podríamos no poner pilares. No, no. Hay que hacer las cosas bien. Oye, lo que estoy confundido. ¿Qué has liado ya? Que tengo un stack y medio de troncos, pero son de troncos de spruce y no de los troncos de roble que necesitamos. Eres un pringado. Es que claro, con el mod este de generación genera árboles que parecen de roble, pero no. ¿Veis? Ya está con las excusas. Me siento estafado. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues quejarte al creador. Vete a Reddit, que tú eres un mago de Reddit. Voy a hablar con Notch ahí y me dirán, no, no, eso lo lleva Jeff. Y luego hablaré con Jeff y me dirán, no, no, esto lo lleva no sé quién. Y luego le dirán no sé quién. Y esto, no, no, lo lleva Dinerbone. Y al final terminaré solo con los troncos de spruce. Exacto. No, al final te pasarán con un becario y dirán, pero si yo llevo aquí tres días. Madera de roble, ¿eso existe en Minecraft? El becario de mi peso. No, en serio, que no encuentro nada de roble. Tío, tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Todo se arregla. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien, Artic. ¡Oh! He encontrado. No puedo, tío, esto está siendo muy difícil. Voy a tener que hacer scaffolding, que es algo que tenía que haber hecho hace tiempo. Voy a despoblar un maldito pantano, espero que no te importe. Me importa muchísimo porque ya sabes que yo soy un naturalista... Un protector de la fauna marítima, ¿verdad? Exacto. Las ranas y los pantanos te importan un montón. Obviamente, sin flora no hay fauna. Ya le iba a meter, tío. Ya le iba a ir al revés. Sin flora no hay fauna. Y claro, los árboles... Revientas a las ranas, tío. ¿Qué intentas decir? No lo sé, estoy construyendo, no sé lo que digo. A ver, he encontrado unos árboles gigantes y tengo ya bastante madera. No me lo puedo creer, compañero. ¿Me estás diciendo que tienes unas reservas de troncos que cualquiera querría? Te lo prometo. Madre mía. Como yo confío en ti, me lo creo. A ver, estoy aquí construyendo los pilares mientras tú estás Dios sabe haciendo qué. Te lo he dicho ya, estoy consiguiendo madera, no me lo puedo creer. A ver. Adiós, se me ha roto la hacha, Carlos, a mitad de árbol. Oh, lo siento más bien por el árbol porque va a quedar deforme para toda la existencia de la serie. No, 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 que voy a aprovechar mi mano. ¿Por qué vas a usar tu mano, compañero? A ver, para romper la madera. Claro, obviamente. Pues no voy a usar mi mano, voy a volver a casa. Vale, a ver. Bueno, nada. Yo estoy también aquí trabajando. Es que he tenido un problema porque una de las columnas me... No sé, me he inventado una palabra, pero mejor no. Me atraviesa un árbol. Pero, ¿qué tiene madera? No tengo madera. ¿Qué va a tener madera yo? ¿Y con qué lo estás haciendo entonces? Pues porque yo estoy haciendo la parte dura, lo que hace un tío fuerte. Yo estoy haciendo los pilares de verdad, los de piedra, los de roca. Podríamos hacer como el libro ese de los pilares de la Tierra y construimos dos pilares de la Tierra. ¡Madre mía! Ahora entiendo lo que me dices. A lo mejor no me he leído el libro y me lo estoy inventando, pero podría ser. Estoy en casa por si quieres hacerte TDP y dormir para que se haga de día. No, si ya estoy aquí. Vale, vale. Pues yo te espero en la camita, compañero. A la Delta. Hola. ¿Al Arctic Delta? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Estoy volando mientras... Ya, ya, ya. Tengo aquí yo en la Delta en la cara. Adiós. Vale, vale, vale. Ya está. Yo voy por aquí arriba, tío. Es un atajo. Tú también. Ya. ¡Uy! Madre mía. Si es que soy un experto en volar. ¿Has colocado palos de piedra aquí? Sí, sí, pero ¿tú sabes lo que me ha costado colocar los palos de piedra? Te lo digo en serio. Es muy lamentable, pero me ha costado muchísimo. ¿Cuántos son aquí? Son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Uno, dos. Aquí haciendo un poco de scaffolding para... Exactamente. ¿Cómo lo has sabido? Lo he sabido porque tengo un amigo que es muy sabio o se inventa palabras. Y pues me está haciendo oculto en el idioma del inglés. Vale, perfecto. Ya tengo aquí para colocar escaleritas. Uh, necesito también cobblestone que tengo por aquí. Perfecto. Madre mía, Artic. Estoy más preparado que nunca. No sé yo si creerlo. Deberías. No creerlo. Vale, esto hasta aquí. Te voy a apuñalar algún día. Cuando veáis que Artic deja de subir vídeos... No, no, que luego... Luego veo que deja de subir vídeos y... Hola, Carlos apuñalo a Artic. Lo dijo, lo avisó. Llévenle a juicio. Vale, a ver. A ver, no me dará tiempo de grabar los otros vídeos y ya está. Y te llenarán el canal de Carlos asesino. Oh, Dios. Bueno, no pasa nada. No, porque realmente creo que si a ti no te da tiempo... Tu scaffolding ha sufrido un pequeño percance. Es decir, cuando yo la lío con el shift... Carlos es idiota, pero cuando la lías tú... Nada. No le echamos importancia. Decimos nada. Ha sido una pequeña complicación con el scaffolding. Nada más. Nada más, dice. Nada más. Díselo a esas familias que dependían de ese scaffolding. Estás jugando con sus economías. ¡Hala, que lo he hecho mal! No me jodas. Es que cuando haces tú algo bien, compañero. Que no, que no. Que este está bien. Pero el otro no me ha salido bien. Lo estaba haciendo bien antes. Vale, estoy incumpliendo las normas del scaffolding. Estoy haciendo scaffolding de roca en vez de tierra. Estás haciendo scaffolding en el sitio que no tocas realmente. Si lo dices tú... ¡No! Me he caído del scaffolding, Carlos. ¿Por qué eres un pringo? Digo, porque... Es el karma. Está aquí atacando. Exacto. Tanto meterte conmigo, pues toma. Ah, no, que soy yo el que se mete contigo, es verdad. Se lo había olvidado. ¿Sabes lo que te iba a decir? Que realmente, creo que si a ti no te da tiempo a subir, a preparar los vídeos, también van a faltar a mí algunos. Seguramente. Vale, a ver. Esto por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada, nada. Somos unos youtubers muy responsables y yo muy atractivo. No, no. Dos veces no, dos veces no, dos veces no. Y... Éxito, por supuesto. Obviamente, por favor. ¿Tú no has visto mis cuarenta y pico mil suscriptores? Vale, a ver. Eh, tú, que me acabo de cargar... Top uno de España, chaval. No, pero top uno de temprano. Digo, de mi pueblo. Sí. Ahora, ya he liado. Ya, ya he acotado. ¿Dónde vivo? Pues hay cuatrocientas caras. Estoy jodido. Nah, esto se borrará en el tiempo. A ver. Una por una. Hay mucho tiempo en Halloween. No, me he vuelto a caer del scaffolding. Halloween is coming. Y esto es un desastre. ¿Por qué has puesto unas escaleras de madera ahí? Ahí de madera. ¿Pero qué dices? ¿Dónde he puesto escaleras de piedra? Pues en el scaffolding. Pues donde toca. Es decir... Claro, pero las has puesto antes de rellenar el scaffolding. No me suena, ¿eh? Creo que estás equivocándote de andambio, ¿eh? No, no, no. ¿Qué va? Vale, vale. Estoy rellenando todo el agua, ¿vale? Que soy experto en scaffolding. Si lo tengo muy claro. ¿Tienes el título de graduado? Hombre, por supuesto. Graduado medio en scaffolding. Oh, medio. Nada, no me fío, chaval. ¿Tienes mi bachiller? El superior no hay. El superior ya... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. El superior ya es arquitectura. Bueno, arquitectura. Eso ya... Exacto, es... ¿Cómo se llama? Hostia, no me sale eso de puentes y caminos. Ingeniería de caminos. Jurao, jurao, ingeniero de caminos. Pues eso. Yo iba a ser ingeniero de caminos. Luego decidí hacerme YouTube. Madre mía. Como veis... Como veis... Como veis... No elegí lo mejor. A ver, ¿tienes troncos por aquí para ayudarte, compañero? No. En realidad sí. Tres, cuatro, cinco... Vale, mientras tú construyes esto, yo lo que voy a hacer es ir a por troncos. Porque estoy viendo que esta estructura de madera trae una complejidad que mis skills de builder todavía no están a la altura. Claro, como no tienes el grado medio de scaffolding, pues ya no puedes. Exacto. A ver... Si cojo hierro, me puedo hacer un hacha. Y eso me vendrá bien. Pero el scaffolding de hierro no funciona. Eso lo dices tú. Si mi misión es conseguir madera, ¿cómo no va a funcionar el scaffolding? ¿Qué tiene que ver con el hierro? Si el hierro es para hacerme un hacha. Nos estamos perdiendo. Estamos hablando de cosas diferentes. Estoy viendo que esta conversación no lleva a ningún lado. No sé ni de qué estás hablando, pero yo ya tengo esto prácticamente hecho. Vale, pues yo ahora mismo estoy buscando hierro, pero no parece que haya nada de hierro. ¿Tienes algún hacha? ¿Y hierro? No, bueno, sí, pero necesitas lead para repararla. Vale, vale, pues dame el hacha. Voy hacia ella, compañero. Tres, cuatro, cinco... ¡Oh! ¡Ole, Carlos! Que esto está hecho ya. Esto está hecho ya. Sí. No queda poco. Pásame el hacha, brother. Y así. Toma el hacha. A ver... ¡Oh, madre mía! Muchas gracias. Pero si está reparada, ¿no? No, no, no. A lo que estás totalmente rota. Exactamente. Vale, es que no... Como no me conozco la skin, pues tenía una ligera duda. Espero que puedas perdonármela. Madre mía. Lo intentarás, ¿verdad? A ver, lead por aquí. Esto aquí y esto aquí. Madre mía, si es que ya sé hasta reparar las herramientas. ¿Cómo puedo ser tan genio? Carlos, el maestro. Eh... De vos. Eh... A ver, ahora sí. Definitivamente. Pues aquí vamos a coger la madera. He terminado todo, todo, todo lo de madera. Perdón. Un por cien. ¿Pero no seas mentiroso si falta todo un lateral? A ver, del mío. Eso ya es problema tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, Vandalba? Aquí eso es de los dos. Igual que yo he hecho los pilares y todo de los dos lados, tú ahora vas a hacer todo lo de madera. Que no, no, que pilares solo hay de un lado. O sea, solo están los de medio, es obvio. ¿Queréis ver cómo va NeoArctic de MundoMods? Y me hago con la serie. Espérate, D.O.P., Carlos Cáceres. ¡No! No, en verdad... No sé si te he hecho el D.O.P. o no. No sé, ni siquiera he estado haciendo nada. Sí, sí que te he hecho el D.O.P. ¡Hala, qué fuerte! ¡Madre mía! Barra, O.P., Carlos Cáceres. Si no, cuando llueve, claro. Vale, vale, vale. Creo que ya tengo título para el vídeo. La verdadera cara de Articraft. ¿Un amigo o un traidor? La de debajo. La de debajo de mi skin, tío. Esa es la que... Esa es la que me ha quitado. La que se va saltando mientras estás con el tirachinas, vas ultra rápido. ¡Oh! ¿Lo has descubierto ahora? A ver, que yo sabía que seguías ultra rápido, pero no que se mantenía en el tiempo. No, no, que yo... Es un piscinazo, que yo también lo acabo de descubrir ahora, ¿eh? Eh, pues va genial, ¿eh? O sea, fuera coñas. Vale, pues ahora lo pruebo. Ahora que estoy aquí recogiendo maderita... Vale, tengo bastante, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahora que no sea de roble, ya me pego un tiro. Vale, sí, es de roble. Vale, perfecto. Oh, madre mía. Oh, qué bonita es la madera de roble. Ah, pues no, es la velocidad normal y corriente. Es que... Es que cualquier cosa... Me daba la sensación que iba súper rápido y he dejado de saltar y iba a la misma velocidad. Cualquier cosa que te diga es poco. TP... Realmente... Ay. TP Articraft. Madre mía, la barra espaciadora que no funciona como debería. ¡Eh! ¡Eh! Madre mía. ¡Qué intento de homicidio! ¡Me cago en todo! La estrategia. Madre. Digo el shift, chaval. O sea, es la mejor herramienta del planeta. Sí, pero podrás luchar contra... ¿A que estás ahí? ¿Dónde me buscabas, Carlos? Pues es donde te vi la última vez, ¿sabes? Como... ¡Yuuu! Eh, que venga por ti. ¿Podrás luchar contra...? Y estabas mirando para otro lado. Claro, claro. No tenía ni puñetería donde estabas, tío. Ha sido un fracaso extremo. A ver, bueno, pero el otro lado, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, digo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. ¿Seguro que no quieres hacerlo asimétrico? No, ni de coña. A ver, espérate. Vamos a ordenar bien la frase porque creo que en el guión no estaba bien. No pone que eso lo dice Artic, pone que lo dice Carlos. Artic, ¿seguro que lo quieres hacer asimétrico? Porque aquí el enfermo de la asimetría eres tú, no yo, ¿eh? Por favor. No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Al final has pillado madera o no? Solo has reparado. Ah, venga, ya está. Se me ha caído el tronco abajo, tío. Esto lo hago yo. Que esto es fácil. Ahora hemos desperdiciado. ¿Has pillado madera o no? Al final. A ver, soy un experto en Minecraft y en cualquier cosa que la vida me ponga enfrente. Pues claro. Es experto en conseguir madera. Ahí tienes madera. Dos stacks para ti y otros dos y pico para mí. Aunque bueno, parece que te cuesta subir al tronco de madera. ¿Necesitas alguna clase de ayuda? Aquí va. Aquí va. Ayuda yo, por favor. Estás hablando con Artic, creo. He tenido que destruir aquí un poquito de scaffolding, pero no pasa nada. ¡Hala! Vaya. Bueno, mientras no lo vea Artic. A ver, el tema es... Tengo que romper esto. No pasa nada. Voy a hacer así y luego... Uno, dos, tres, cuatro... Eso, por aquí. Madre mía, estoy más difícil. Siempre son cinco para arriba. O sea, lo tengo ya planeadísimo esto, ¿eh? Jolín, qué genio eres, ¿no? Hombre, ¿pero qué esperabas? Pues que no lo fueras. Vale, vale. Aquí. ¡No! Me he caído, tío. Soy un pringao. El karma. Sí, totalmente, ¿eh? A ver. ¿Qué nos hace de noche, Carlos? Pues ahora vamos a dormir porque si no va a venir un creeper y todo el trabajo que con el sudor de nuestra frente estamos desempeñando se va a ir a la caca. Por supuesto. ¿Cómo te gusta mi léxico, eh? Cuando me pongo poético. Cuando me pongo castellano antiguo hablante. O parlante mejor. Yo estoy intentando ponerlo, malditos troncos, pero has querido colocar todas las escaletas de arriba y esto es lo peor que he hecho en mi vida. A ver, ¿voy yo a buscarte o te vienes a la cama? A ver, estoy intentando subir, para empezar. A ver si lo consigo. Yo me quedo en la cama y cuando el señor quiera venir a dormir, pues dormimos. Ya está. Todo listo, todo listo. ¿Todo listo? Vale, vale, venga. Así no ha pasado nada. Venga, Artic, tenemos que terminar esto porque hasta que no lo terminemos... Tendríamos que hacer un hueco aquí. ¿Un hueco? En plan, ya está. ¿Alita el hueco para entrar volando? Ah, tomar por saco. Claro. Mucho más fácil. Go to saco. Sí, exactamente eso. ¡No! Me he caído cuando ya lo había logrado. Maldito Carlos. Ya lo había logrado, tío. Ya estaba arriba y voy y quito el parapente. Claro que sí. ¿Parapente o llámalo hang leader? Otra vez, tío, soy retrasado. Carlos, aquí tenemos un problema, ¿eh? ¿Cuál? Esto no es normal. No puedes caerte dos veces seguidas. Uno y tres y me pongo. Pero no rompas el scaffolding. No rompo nada. Es... Sagrado. Exacto. Scaffolding sagrado. Ahora... Ahí está. Es que cuesta, además, poner los malditos troncos como toca, tío. Fuá. A ver. A la mierda de... Salto bien puesto. A la mierda de Scaffolding. Ya la he liado. A la venga. Y ahora yo, ¿cómo lo hago para subir aquí? Pues no sé, ¿tú sabrás? Eres tú el que tiene el problema a la hora de subir. Yo ya estoy arriba, compañero. A ver, si ya lo estás haciendo, incluso. Bueno. Madre mía, Carlos, pero te ha aplicado eres. Madre mía que sí se ha aplicado. Aunque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero... Aplicado siempre. A ver, ¿solo tienes que subir? Soy un genio en todas las ciencias. Ya lo sabes. Ahora sí que no hay Scaffolding. La ciencia del Scaffolding. Siempre aquí. Scaffolder. Scaffolder como forma de vida. Ya ves. A ver. Venga, vamos a colocar este... Madre mía, tío. Esto se está haciendo más complicado de lo que ninguno de ambos esperábamos, ¿eh? Pues sí. Aunque ya casi está, realmente. O sea, a ver. Aquí nos faltan los de piedra, que no los has colocado. Ah, porque son los que van dentro. La que acabó el día. ¿Qué has hecho? Nada. No, nada, no. No, me jodas. Madre mía. Suerte que no has seguido esto más adelante. Lo peor es que ya lo tenía todo colocado en el último bloque, ¿sabes? Me cago en todo, tío. Yo soy inútil, perdido. Tú y el maldito ship. Sí, tío. Tengo que quitarlo. Ya ves. Vale. Se está haciendo más daño que bien eso. Sí. Y ahora casi lo vuelvo a utilizar, ¿eh? Qué genial, Carlos. Artic, te noto un poco hater porque a lo mejor has roto un poco todo tu trabajo. Nah, solamente un poquitín. ¿Es una percepción mía o es una realidad? O es una realidad que se palpa en el ambiente. Hombre. A ver, que yo estoy intentando aquí quitar los bloques. Ahora sí. Es que esto es un follón impresionante. Ya te digo, compañero. Yo estoy aquí volviéndome loco. Ahora tengo que rellenar todo esto porque me lo he cargado con el shift. Ah, entonces no soy yo solo el que lo rompe. No. Vale. Pero yo me he cargado tierra. Y claro, ahora tengo que rellenar. Me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? De verdad que sí. Fuu, casi vuelvo a romperlo. Pero que habíamos colocado... Ah, que habíamos colocado bloques de... Estos de piedra. Claro, claro. O sea que no los has colocado todo porque no te habrá ganado. ¿Cómo que no he colocado todo? No, no, tío. ¿De roca? Claro. Cosas de roca está todo colocado. No. ¿Qué falta? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bloques. ¿Pero que no falta nada? Mira, o sea, si te fijas, entre las escaleras y los arcos de madera... ¡Ah, mío mío! Ahora ya sé qué bloque me dices. Lo que me parece muy fuerte, Artic, es que lo hayas quitado. Para que parezca que yo no lo he puesto. Claro. Eso es lo que me parece muy fuerte, ¿vale? Por supuestísimo. Vale, vengo. Me he dedicado a ir quitando todos los bloques y por eso ahora mismo los estoy volviendo a poner. Y encima lo reconoces. ¿Cómo puedes tener ese valor? Yo contigo a veces flipo, ¿eh? Madre mía. Vale, lo estás colocando tú. Yo no tengo a bloques, ¿eh? Los últimos tendrás que colocarlos tú. Vale, allá voy, ¿eh? Allá voy. A colocarlo. Tan, taran, tan... Tan, taran... No, mira, quedan aquí dos. Falta aquí uno. Y ahí dos. Sí, lo que pasa es que yo no veo dónde hay que colocarlos, tío. Ah, y encima no has vuelto a construir el arco. Es que no sé. Lo he intentado, ¿vale? ¿Cómo que no sabes construir el arco? ¿Me he intentado, Carl? Tú, pero... Vale, vale, ahí está, ahí está. Ahora he entendido dónde tengo que colocar el bloque. A ver... Madre mía, creo que jamás he estado tan manco construyendo y en general con el resto de cosas en mi vida. ¡Hala! Venga, ahí rompo eso. Y tú sigue ahí hablando que soy tan manco de construir, no sé qué, no sé cuánto, me vas a abrir un boquete de agua. Y a inundar mundo, bots. Y cuando todo se haya destruido... Pues nada. Madre mía. ¡Qué locura! Bueno, Artic, pues vamos a dejarlo por aquí y terminamos esto fuera de cámara. En el próximo episodio va a venir una cosa increíble que ni vosotros os imagináis y prácticamente ni nosotros, solo que no os lo voy a decir. Porque si no sería haceros un spoiler increíble. Ya sabéis que en la descripción tenéis el canal de Artic y mis redes sociales para que me sigáis tanto a mí como a él, ya que MundoMod se sube un día en mi canal, otro día en el suyo. Es decir, todos los días tenéis MundoMods. Como siempre ya sabéis, vamos a ver si llegamos a la meta de 1111 likes. Y bueno, chicos, un besito. 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 Acompañado de Articraft. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. Adiós. 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 Uy, quería meter de la hostia. Ya, 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 amigo, ya. ¡Suscríbete al canal!